Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreider Reptil, el rey iguana, en esta ocasión junto a Ferdan ¡Tá que esa paisana la cagada! Les traemos una dosis ¡Nya, ña, 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 ña! de nostalgia La paisana Jacinta en búsqueda de Guasaberto Ya lo conozco la capital Ay mamacita, mi voz maria Cierto que la película no es perfecta pero sí adecuada para despedir al personaje de la paisana Jacinta ¡Hola, ña, 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 hola! Recuerda estimado joven o señorita dejar un rico like, seguirme en mis redes y de pasadita suscribirte ¿Sabes por qué? ¡Por qué chévere! La historia comenzó con Jacinta soñando mientras regresaba a su tierra natal Chongo Marca Y es que la paisana tenía muchas ganas de reencontrarse con su amado ¡Paisana! Tras dar una suave caricia al cobrador con cara de Yuka se bajó ¡Fues a beso! Sin embargo le resultó extraño no encontrar a Guasaberto en su techito En su lugar se topó con Yuliño quien al parecer ahora trabajaba para una empresa constructora e informó que pronto ese barrio sería un lujoso hotel Jacinta no podía creerlo y permitirlo que se creía ese cojudo y encima se burlaba de su desgracia Seguido fue a ver a su amiga la Guillermina quien terminó contándole que esa empresa pertenecía a criminales que poco a poco habían tomado el barrio El Guasaberto se fue a Lima llevando los títulos de propiedad pues para resolver el problema Asimismo le aclaró el paradero de Guasaberto Jacinta se preocupó aún más su amado no conocía la capital ¡Ay mamacita se va a marear! decía ella razón por la que quiso regresar a Lima ¡Hoy mana ve a la parroca del padre Bartolomé! le indicó Guillermina y de esta manera la paisana se marchó y a su viaje le llamó ¡Libreta! ¡El cielo descubrió! ¡Paloma! Cuando llegó a Lima Jacinta ya se las sabía todas los points para los anticuchos para las flores para los algodones etcétera, etcétera, etcétera Sin perder más el tiempo dijo ¡Te huevón! se dirigió a la parroquia y buscó al dueño Yo hablo con el dueño del circo no hablo con los clowns Hija mía por favor yo soy el que manda aquí Chicha morada negrita él era el padrecito Bartolomé de inmediato le contó que venía de parte de la Guillermina y le contó el asunto de su esposo el padre le respondió que había enviado a Guasaberto a una notaría para solucionar el problema del terreno Ahí Jacinta también conoció a un monaguí ¿Yuca otra vez? ¿Qué? ¿Otra vez tú acá? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿No me quedaste agarrando aquí? Pronto rezó al cielito por ayuda no podía perder su casita un lugar de tantas memorias tantas sacadas de conejo que le hizo al Guasaberto ¿Cómo? Sí, sí, o sea, conejos ¿Ves? Horribles En mitad de su plegaria apareció una niña ¡Uy, Kuru! ¿De dónde había salido? Tenía que cuidarse podría ser una pirañita No obstante en cuanto se distrajo desapareció ¿Qué está pasando acá? Aún con duda siguió su camino La Critter volvió a aparecer Hola, me llamo Rafaela Yo me lo llamo Jacinta Ella contó sin que nadie le preguntara a Mano que era huérfana y trabajaba en la calle Jacinta le respondió sin que nadie tampoco le preguntara a Mano a Talagüevas el por qué estaba de nuevo en la capital Al llegar Jimena Hoyos tomó su caso y recordó el nombre del señor de Chongomarca Es sobre una constructora y unos terrenos para hacer un hotel Escuchar a Jacinta tan afectada por los recuerdos cuando era pequeña ¡A la mierda! ¿Qué es eso? O cuando su Saturnino le sacó un par de dientes la conmovió De pronto Doña Nelly apareció a chequear En este universo era la dueña de la notaría ¿Algún problema, Johanna? Tal y como en Al Fondo y Sitio mentaba a madre sin decir una sola palabra Luego de prometer que iba a ayudarla la ex armadora de vasitos indicó a Jacinta que vaya a la comisaría más cercana para resolver el asunto La Jacinta sí lo hizo Sin embargo el Carlos Vilches de la línea temporal y su compinche quien por motivos prácticos llamaremos Hopmansilla el flaco estando pero ya las habían marcado Pero la paisana ni caso Y tú te preguntarás Taquetahuevono ¿Cómo se enteraron? Pues días atrás Yulinho informó sobre lo sucedido en Chongomarca Para empeorar las cosas Doña Nelly también estaba involucrada en la mafia Ha llegado una paisana a mi oficina ¿No será la paisana de Chongomarca? Y no permitiría que ni un personaje estereotipado de JB y una ex conductora de America Kids le arruinen sus planes Nosotros acá nos enteramos de todo y a mí no me gusta la gente es leal En fin dentro de la comisaría Jacinta jodió y jodió hasta ser atendida Pero si ¡Cállese la boca! El suboficial Juelix le indicó que debía sentar la denuncia primero y realizar un kikiriki Aunque ¿Qué chucha es un kikiriki? Te preguntarás estimado joven señorita No paisana no es kikiriki es identiquita ¡Allá! Uy sacarle información fue un martirio Incluso el agente le pidió que cerrara los ojos para acelerar el trabajo pero A lo mejor cierro mis ojos te lo quieres aprovechar Pero antes Finalmente el oficial superior le indicó que averiguar en la borgue debían descartar cualquier posibilidad Paralelo a esto Hopman Silla el flaco estandopero se infiltró uniformado burlando la máxima seguridad del sitio Hasta para pasar Piola tuvo que encerrar a dos hebrias escandalosas Natalia Málaga y la Gigi Hopman Silla el flaco estandopero fue firme Nada de amor 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 son huevadas Aunque el asunto se salió de sus manos Por otro lado gracias a un compañero de trabajo Jime consiguió el dato de la constructora y su vínculo con la notaría de Doña Nelly Tamano todo por una cena romántica tala huevas pero ya saben lo que dice el lema manos boquita come corazón contento que que pensaron tan cagado del cerebro manos tan cagados tan cagados el tío Vilches que andaba merodeando increíblemente solo le advirtió que tenga mucho cuidado pero años atrás no pasó mucho para que la jefa diera la orden no hay alternativa tenemos que deshacernos de ella ¿entendiste? en aquel instante Jacinta llegó al centro de salud y fue atendida con amabilidad ¿qué es usted del señor Guasaberto? yo sé lo que lo hace feliz ¿qué? horribles siguiendo siguiendo el consejo de la enfermera y de su pequeña amiga que nuevamente apareció como ninja la paisana fue directo junto a Jimena Hoyos a reconocer un cuerpo no identificado no todo menos me vas abierto rezaba la paisana esos asuntos de la morgue la muerte de la jarjacha le daban cosas ¿yo solita? si como no tenían autorización las chicas tuvieron que ingeniárselas el watchman quien además de olvidarse de que eran patas viendo a la jime se olvidó de vigilar ah y tenía una obsesión con la palabra papi 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 este yuca le metió piedra dime gracias papi ese hombre es loco ¿no? uno a uno la paisana revisó los cuerpos el primero parecía muy golpeado por la vida ya no sé qué hacer contigo el segundo aunque casi le provoca un paro cardíaco no era su asa Berto sino un tal Washington Galberto y el tercero era el mismísimo Hoffman Silla el flaco estando pero no sabemos cómo Michi llegó allí pero tampoco nos interesa como sea tras dejar noqueado al ex de barrio clásica de gochimanes y abrigador de perritos supieron las buenas nuevas el pretendiente de jime había dado con la documentación necesaria Doña Nelly y sus secuaces las interceptaron en medio del caos ella declaró haber supuestamente capturado al Guasaberto una cosa llevó a la otra se descontroló y disparó Jacinta no dudó en sacrificarse la paisana Jacinta entonces murió en el más allá vio que Rafaelita siempre fue un ángel que estuvo observándola y guiándola en esta aventura por ello mismo como testigo de su buen corazón intervino por ella para resucitarla en el masacá a lo absurdo porque Jacinta regresó más ñaña ñaña que nunca y junto al padrecito fue directo al rescate recordando las palabras de Hopmansilla el flaco estando pero dio con el local donde los tenían el objetivo de los criminales terminó frustrado al escucharse una sirena alrededor vas a caer doña Nelly vas a caer finalmente una vez dicho adiós a la nueva pareja se lanzó con el corazón en el pecho a recuperar su vivienda y aguas abierto su llegada fue tan precisa como la ola que revolcó a la tía Susy tan precisa como Zumba lanzándose hacia Carlos Cacho tan precisa como el paso de Quique Suero increíble la verdad increíble openenglish.com fluidez garantizada solo así pudo frenar la demolición y expulsar a la constructora de la ciudad win-win para los chongomarquinos la felicidad continuó al saber que su esposo estaba vivo y que esa tarde llegaría en tren entonces no se perdió para nada solo se había quedado misión en la capital el cojudo por fin tras muchos años y muchas aventuras Jacinta se reencontró con su wasaberto aguanta aguanta ese no ese es Adolfo Aguilar haciendo su cameo ese si era su wasaberto su arrimador su mariachi su sacaconejos su gran amor y así manos se marchó y se fue y solamente quedará en nuestros recuerdos cuando la paisana se convirtió en Spiderman cuando la paisana se mechó con Chucky cuando la paisana vendía caldo de gallina a mano o también cuando se mete sus pasos prohibidos métele trey métele trey la paisana Jacinta en busca de wasaberto es una película peruana dirigida por el graciosísimo actor y presentador Adolfo Aguilar producida por Big Bang Films si bien la película narra la nueva aventura del personaje de Jorge Benavides hubo una enorme diferencia entre la serie y el largometraje obviamente el público objetivo yo recuerdo que lo repetían en la madrugada mano en la madrugada uy que rico que rico la cinta fue filmada en el pueblito de Antioquía y en la ciudad de Lima como mencionó Drey al principio el personaje de la paisana siempre fue duramente criticado porque atentaba contra la dignidad de las mujeres andinas los creadores y productores desmintieron dicha denominación por completo resaltando sobre todo las virtudes que Jacinta transmitía carisma generosidad honestidad y era muy trabajadora con respecto a la música se realizó una versión sinfúnica y orquestal del tema me voy para Alema la cual fue producida por Tito Silva y cantada por Rose Van der Broek dicha pieza es una adaptación de la canción Time de la película Inception aunque finalmente no se empleó a Sumoyoki por temas legales y fue reemplazada por el cover del grupo peruano Corazón Serrano por otro lado JB descartó la posibilidad de alguna secuela e incluso de seguir interpretando a su personaje y ya me puedes seguir en Instagram en Twitter suscríbete a mi canal no sean cagones suscríbanse a los dos canales y también le voy a hacer resumen al capítulo de la persona Jacinta cuando se me echa con Chucky claro que sí el carlangas asesino claro que sí claro que sí claro que yes y ya mano muchas gracias besitos en tu anuncio bueno en tu cola porque tiene cola es un drag es un iguana que hombre visionario ese cojudo cambio y fuera por esto y muchas cosas más gracias a todos por su apoyo gracias gracias